Un camino siempre incierto es la vida Como un juego de verdades y de mentiras Y que fácil es perderse con palabras y promesas En un negro torbellino se nos vuelca el corazón Como noches sin estrellas, como sombras Nos paseamos por el mundo sin razón Hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma Nuestras penas son caudales, laberintos de pasión Rescátame de perder la vida sin ti Ayúdame a encontrar la salida y así Juntos ir desafiando el destino Descubriendo un sendero hacia el sol Entonces, eso quiere decir que tú sabes quién sí lo hizo ¡Contéstame! No, no, no lo sé No lo sé No fijas que por algo me estás diciendo todo esto Es muy importante para mí, Carmina Te juro que no sé Lo único que sé es que no fuiste tú ¿Por qué estás tan segura? Porque tú estabas enamorado de Sofía Y cuando un hombre ama a una mujer es incapaz de hacerle daño Y menos aún Cuando se sabe que su amor es correspondido ¿Cómo tú sabes que ella me amaba? Porque Sofía me lo dijo por eso La verdad, ella nunca pudo ser feliz con su marido Porque siempre estuvo enamorada de ti Y ahora que soy yo la esposa de Genero Valencia Me doy cuenta de lo que Sofía sufrió Tenías razón al decir que sentías pena por mí ¿Qué haces? Me voy de aquí ¿Por qué? Pues porque Gabriel me corrió Está furioso conmigo porque te enseñé el maldito cuadro ¿De veras? Julieta Tú eres la única que puede ayudarme Estoy segura que si le pides a Gabriel que me permita quedarme Te va a hacer caso Perdóname, pero yo no me puedo meter en sus asuntos Julieta Yo sé que no te caigo bien Pero te juro que mi única intención al venir aquí Era presionar a Gabriel para que se ponga a trabajar En unos meses tiene una exposición en Madrid Y si no pinta Le va a traer consecuencias muy serias en su carrera ¿No pueden exponer cuadros ya hechos? Sí, sí puede Pero es importantísimo presentar obra reciente En Europa las galerías, los críticos y el público son muy exigentes Julieta Por favor, ayúdame No lo hagas por mí, sino por él Te lo pido como representante del artista No como mujer ¿Dónde andabas, Rosy? Tengo horas buscándote Perdóname, patrón, pero es que... Pues tuve que ir al pueblo a resolver un asunto Pues a ver si te buscas otra hora para atender tus asuntos personales Yo te necesito aquí No crea que me tardé tanto Lo que pasa es que aproveché para ver cómo iba lo de Juan ¿El que no sabe? Ya lo soltaron Seguramente su nuevo patrón pagó la fianza Pero eso no resuelve el problema Todavía tiene que pagarme los animales que perdí Pues fíjese que eso también quedó resuelto Y no fue Gabriel Almada el que soltó el dinero Ah, ¿no? ¿Entonces qué? El comandante Mendoza no me lo quiso decir Pero yo tengo un conocido de la comanda Ansellos Finalmente me enteré Ya vas a empezar a enredar las cosas Habla de una vez Pues es que se va a enojar, patrón Pero pues usted insiste Los que pagaron las reses muertas fueron sus hijos ¿Sus hijos? El precio fue justo Cristóbal sabe bien cuánto costar ¿Cómo vas, Magdalena? ¿Ya está la comida? Pues aparentemente no Oye, ¿qué pasó con la maravillosa cocinera que te recomendó que no beba? No tengo idea Aquí la dejé, pero ya no está Ándale Nada más falta que se haya robado algo El león cree que todos son de su condición Ay, tía Yo podré tener muchos defectos, pero de ladrona no ¿Ya se te olvidó lo que le hiciste a tu prima con su marido? Por enésima vez te recuerdo que cuando yo me casé con Genaro, él ya era viudo Cada quien acomoda las cosas como mejor le conviene Pero ahorita no me voy a poner a discutir contigo Voy a ver si Rosendo me puede dar razón de Magdalena ¿Y Rosendo por qué? Porque Magdalena es su mujer Mira nada más Nunca me imaginé que un hombre como Rosendo pudiera tener pareja Pues si Genaro la tiene, la puede tener cualquiera Ponciano Sí, doña Ofelia ¿No sabes dónde anda Rosendo? Pues hace rato lo vi por las caballerizas con don Genaro ¿Necesita que le ayude con algo? No, gracias Tengo que hablar con él Yo puedo buscarlo Deténme esto, por favor Sí, señora Le voy a recetar un analgésico y un desinflamatorio No son caros Muchas gracias, doctora Ahora dígame ¿Quién le hizo esto? Me caí de las escaleras Y me pegué con el barandal Eso no es cierto Y usted lo sabe He visto muchos casos como el suyo Y es obvio que alguien la golpeó Por favor, Julieta, no la mortifiques Lo único que quiero es que sepa que puede levantar una demanda en contra del animal que la golpeó No, es que no es para tanto Además fue mi culpa por desobedecer Eso debe ser ¿A quién? Señora, ¿a quién? Ay, les agradezco mucho que se preocupen por mí Pero me tengo que ir Muchas gracias y con su permiso ¿Quién es ella, Laura? La mamá de un muchacho La mamá de un muchacho que le ayuda al padre Mateo en iglesia Y curiosamente Ese muchacho empezó a trabajar hoy con Juan Para arreglar la casa de tu abuelo Pues quienquiera que la haya golpeado Es una verdadera bestia y un cobarde Estas cosas no se deberían de quedar así No sé si estoy de acuerdo contigo Pero no podemos meternos en la vida de los demás Pues deberíamos Y lo más interesante Es que a lo mejor podemos deducirlo de impuesto Muy bien Así que se creen muy hombrecitos Tanto que se atrevieron a actuar a mis espaldas Y en mi contra Supongo que lo dices por lo de Juan ¿Qué esperaban? ¿Que no me enteraran nunca? No, sabíamos que te ibas a enterar Pero nosotros teníamos que apoyarlo ¿Qué es lo que pretenden? ¿Dejarme el ridículo frente a todo mundo? ¿Por qué es ridículo que yo haya acusado a ese hombre Para luego pagarle de mi bolsa Las dos veces que él me mató El dinero no salió de tu bolsa Sino de la nuestra De lo que ganamos por hacer nuestro trabajo en el rancho Como es un sueldo Podemos hacer lo que mejor nos parezca con él De todos modos ese dinero salió de aquí Entonces es lo menos que el castillo puede hacer por un hombre Que le dedicó gran parte de su vida ¿Ah sí? Pues a ver si siguen defendiendo tanto a Juan Cuando sepan con quién están trabajando ahora Lo sabemos Y seguramente Gabriel Almada va a ser mucho mejor patrón para él Y no me compares con ese desgraciado ¡A Cristóbal no lo tocas papá! Nada más esto me faltaba Que mis hijos defendieran al asesino de su madre Y que se pusieran en mi contra Papá tienes razón Cristóbal Una cosa es que defendamos a Juan Y otra muy distinta es que tú alabes a Gabriel Almada Solo porque le dio trabajo La verdad ella nunca pudo ser feliz con su marido Porque siempre estuvo enamorada de ti No sabía que estabas en la casa Dile hace rato ¿Quieres que te ayude a envolverlo para guardarlo otra vez? No Puede ser que sea más sano para mí Y que se quede así ¿Y nunca se te ha ocurrido terminarlo? Por supuesto que no Es una pintura muy pobre técnicamente La hice cuando apenas estaba estudiando El único valor que tiene es sentimental ¿Sabes? Estuve platicando con Marisa y Me dijo que estaba muy preocupada Porque no estás pintando Espero que no sea porque yo te obligué a venir a San Vicente No No tiene nada que ver Y Marisa está en lo cierto Necesito ponerme a trabajar ¿Eso significa que ya no quieres que se vaya? No Eso no quiere decir nada Gabriel ¿Dejarías que se quedara si yo te lo pidiera? ¿Para variar me ibas a chantajear? No, no, no Claro que no Lo que pasa es que me siento muy culpable con ella Porque la discusión que tuvo contigo Pues fue por ese dichoso prendedor Pero bueno Ya no vamos a tener que preocuparnos nunca más por él Porque se lo entregué a la persona que siempre debió haberlo tenido ¿A quién? A doña Ofelia Sofía era su hija y Yo creo que es ella quien debe de conservarlo ¿Y cómo le explicaste que tú lo tenías? No se lo expliqué Se lo di y ya En fin Voy a estar en las caballerizas por si me necesitas ¿Cómo van? Estamos tirando para luego levantarnos, Laura Pues de rápidos David, Diego, salió muy chandeador Pues qué bueno Diego, si ya te puedes ir, ¿eh? Por hoy fue suficiente Pero si todavía hay mucha luz ¿Le podemos seguir un rato más? De todos modos Es mejor que te vayas a tu casa Tu mamá te necesita ¿Por qué dice eso, don Lauro? Pues Ella no se siente bien Ya te explicará cuando la veas Bueno, entonces le tomo la palabra, ¿eh? Hasta mañana ¿Qué le pasó a Magdalena? Alguien le dio una golpiza No me extraña Rosendo Treviño es el tipo de hombre que le gusta maltratar a las mujeres ¿Magdalena vive con él? Sí, señor ¿Pero por qué no me lo dijiste desde el principio, Juan? Porque si Diego no quiso decírselo, pues yo Yo no De todas maneras, tendrías que haberme lo informado Por lo menos para preparar al muchacho Ahora va a llegar a su casa con espada desenvainada Solo Dios sabe que vaya a suceder Discúlpeme, don Lauro No, no, ya No me preocupes Rosendo Rosendo Vaya Hasta que te encuentro Nada más falta que te me andes escondiendo No, de ninguna manera, doña Felia ¿Para qué soy bueno? Para que me digas dónde está Magdalena ¿Cómo quiere que yo lo sepa? Mira, Rosendo Yo sé muy bien que le prohibiste que trabajara en la casa Y si me llego a enterar que se fue porque tú la obligaste Yo personalmente me voy a encargar de que tú también te vayas Porque ganas de echarte, te juro que no me faltan No sé por qué dice eso Pero pues con todo respeto, le recuerdo que mi patrón es don Genaro Que no se te olvide Que yo también soy dueña del castillo Y que mi palabra también cuenta Así que ya lo sabes ¿Qué te pasó? Pues nada, hijo Fue el infeliz de Rosendo, ¿verdad? Me voy a matar No, cálmate, Diego Por favor Se ve peor de lo que es De veras que no tiene importancia Hasta ahora le he aguantado muchas cosas, es infeliz Pero esto no, mamá, esto no Por favor, Diego, no te metas Vas a complicar mal las cosas Lo siento mucho, mamá Pero no me puedo quedar como si nada hubiera pasado Diego, hijo, por favor Dios mío Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Esas flores son para Julieta, ¿no? ¿Para qué se molestaron? No, es que no son para la señorita Julieta Son para usted Ya sabemos que a los hombres no se les regalan flores Pero mi mamá y yo le queríamos dar las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros ¿Verdad, mamá? Pero si yo no he hecho nada ¿Cómo no, señor? Primero le dio trabajo a mi esposo Y luego estuvo tratando de ayudarnos a sacarlo de la cárcel Supe que finalmente todo se resolvió Y me da gusto Pero como se dio cuenta Mi ayuda no sirvió de mucho Ay, ¿cómo que no? Nos dimos cuenta que es usted muy buena persona Aunque tenga un genio del carambas Pero pues, demostró... Pero por suerte, a fin de cuentas, se arreglaron las cosas, ¿no? Señor, no me gustaría que pensara que quiero abusar de su confianza Pero quería decirle que si necesita ayuda aquí en su casa Pues que me tome en cuenta Y a mí también Porque como le dije aquel día, sí sabemos hacer de todo, ¿verdad, mamá? Sí Por lo que veo, eres igual que Julieta, ¿no? Bueno, acepto el ofrecimiento Últimamente en esta casa Ha crecido mucho su población Además, Laura no se puede ocupar de todo Muchísimas gracias No, 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 no es posible que no entiendas A ver si te vas quitando esa mala costumbre De molestando y besando a las personas Perdón, ¿puedo pasar a ver a Julieta? Creo que está en el estado Ah, bueno, entonces la busco allá Muchas gracias, Gabriel Ay, señor Discúlpenme Si me permite, voy a poner sus flores en agua para que no se marchiten. Sí, gracias. Ahí en la cocina seguramente encontraron un jarrón o algo que sirva. Gracias. ¿Dónde demonios te metiste toda la mañana? Me vas a salir ahora con que te preocupa lo que haga, ¿no? No es que me preocupe. Simplemente te estuve buscando y nunca te encontré. Fui a tomar un café con la mensa esta de Sara. Está que se cortan las venas porque Cristóbal terminó con su hijita. Y eso me hace pensar que Cristóbal está más interesado en Nadia de lo que pensábamos. A ver, si no pasa lo que te dije. Y tus hijos acaban agarrados de la greña por tu querida sobrina. En este momento eso es lo que menos me importa. Bueno, ¿y a qué se debe el mal humor? Arturo trajo el poder notarial y Nadia lo firmó. Hombre, pues debería estar contento. Te voy a servir una copita. El problema es que no voy a poder tocar ese dinero en mucho tiempo porque el padre de Nadia lo dejó invertido. Eso quiere decir que ni siquiera sabes cuánto dinero tiene esta muchacha. Como comprenderás, no podía pedirle el estado de cuenta. Pues más vale que lo hagas. Porque en una de esas puede que tu sobrina sea más inteligente que tú y te esté tomando el pelo. Capaz de que no haya tal herencia como te hizo creer. Nadia nunca dijo de cuánto era la herencia. Pero su padre era muy rico. No, siendo hija única, tiene que haberselo dejado todo a ella. De todos modos deberías de revisar el estado de cuenta de esa supuesta inversión. Digo, aunque sea solo para cerciorarte de que todo este asunto vale la pena. Precisamente por esa razón te iba a pedir que me ayudaras con eso. No me gustaría ser demasiado obvio. Y entonces, bueno, ya cuando Gabriel dijo que sí, pues yo casi me voy para atrás, ¿no? Aunque en el fondo yo sabía que todo iba a salir bien porque Dios aprieta pero no ahorca. No sabes el gusto que me da que todos tengan trabajo. Y que al fin se haya arreglado lo de tu papá. Por lo menos mi amistad con Benjamín está sirviendo para algo. Hazte para allá. Sí. Bueno, sí nos echó una mano él, pero a la mera hora los que sacaron a mi papá de la cárcel fueron Pedro y Cristóbal. Sí supiste, ¿no? Que ellos pagaron lo de las vacas. No puedo creer que Pedro haya hecho eso. Ay, Julieta, no es tan mala persona como tú crees. Sí tiene su carácter y todo, pero es muy buena persona. Muy, muy buena persona. Nada de lo que me digas va a hacer que cambie la opinión. Para mí, de los dos hermanos Valencia, Cristóbal es el único decente y por supuesto doble. Pues sí, lo mismo pensaba yo y por eso me fijé en él, Julieta, pero la verdad es que luego me di cuenta de que no era verdad. Oye, no me digas que te gusta Cristóbal. No. No me gusta Cristóbal, estoy enamorada de Cristóbal. Pero por favor no me vayas a decir como todo el mundo que no somos iguales, solo yo y... Ay, por favor, yo no creo en esas estupideces. Acuérdate que yo soy la nieta de un lechero. Pues sí, pero tuviste muchísima educación. Oye, eso no cambia los valores de una persona. Y no porque yo haya tenido la posibilidad de estudiar medicina, valgo más que otra. ¿Eres doctora? Sí. ¿Cómo que es? Ya lo sabías. En San Vicente nadie lo sabe, pero ya va siendo hora de que eso cambie. ¿Me ayudas? Este, bueno... ¡Eres un maldito cobarde! Pero mi madre no está sola. ¡Viene aquí en la defienda! ¡Órale! ¡Levántate, guabuso! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, guabuso! ¿Qué pasa, Roseldo? Este estúpido es muy...